Estamos en Panorama Digital, hablando sobre la fama digital y bueno, todos los riesgos, recomendaciones, estrategias. El tiempo vuela en televisión, tenemos que ir cerrando realmente el tema. Hablemos sobre la parte estratégica, es decir, qué tan importante es contar realmente con expertos, estrategas digitales integrales para hacer una buena estrategia y conseguir realmente el impacto que se necesita. Pues mira, yo siento que lo principal, lo más importante para cualquier estrategia tiene que ser fijar tus objetivos, ¿no? ¿Por qué quiero tener más seguidores? O sea, si es una cuestión solamente de reconocimiento, enfocarte en esa parte. Si es una cuestión de ventas de producto, enfocarte en otro lado. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir cuál es la red social que quiero usar. O sea, hay personas que han llegado con nosotros a la agencia que de la nada, oye, quiero todos los canales posibles, ¿no? Desde Vimeo hasta High Five, que por alguna extraña razón todavía funciona, ¿no? Y es como, ¿por? Para estar en todo. Y yo, pero es que si no vas a generar contenido, no sirve, ¿no? Esta parte de estrategia lo que define es, sin objetivos no hay nada, porque lo que no se mide no se puede conocer, no se puede agrandar. Tú trabajas mucho con jóvenes. Has platicado con ellos, con sus papás. Y en este tema de la fama digital, ¿con qué te has topado? Porque hay ya los reconocidos influencers que de otra manera influyen en la compra y eso es una buena recomendación y las marcas los contratan. Pero hay jovencitos que incluso dejan la escuela. La dejan para hacerse y ser famosos y luego se tropiezan y viene un tema y un término ahí de una depresión digital y se terminan hasta, pues, quitando la vida. Sí, sin duda. Y además ahorita si hacemos estadísticas, la gente quiere ser más bloguero que médico, más bloguero que abogado, más youtuber. Es increíble. O sea, hoy ya es hasta como una carrera. Sí, claro. Entonces, hay personas que sí tienen estudios formales, pero hay muchos que no. También community manager es otra de las, yo quiero ser community manager, ¿qué es? No sé, pero yo quiero ser eso porque es de redes sociales. Entonces, hoy sí tenemos muchas cosas que nos están alejando de la parte de estudios. Yo nada más quiero dedicarme a hacer dinero porque ese es un tema importante. Si yo quiero hacer dinero, me voy a volver youtubero. No saben que de tantos youtubers solamente el 1% realmente son famosos y hacen dinero. Y que hacen mucho dinero. Por supuesto. Entonces, sí, estamos en una generación complicada donde los papás tampoco se ponen a ver ni siquiera las redes sociales y eso es lo más peligroso. No saben qué están viendo ellos y esto se vuelve, pues, mucho más peligroso. El tiempo apremia. Vámonos con unas últimas recomendaciones. Marcos, empezamos contigo. ¿Qué recomendaciones le puedes dar al auditorio sobre el tema de redes sociales? Algo sobre quien ya maneja la fama digital, quien ya es tuitero, bloguero, pero quien quiere serlo, cuáles serán las recomendaciones y desde un punto de vista realmente, bueno, vamos ahorita en lo que estamos conectando con Marcos, platicando sobre esto. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú? Pues mira, lo que yo digo es, ¿qué sería? Para una fama digital primero tienes que conocer, o sea, crear tu branding personal. Si tú no tienes un branding personal, no funciona. Y segundo, entender que todo ese youtubero, todo ese bloguero, todo ese vainero que aunque ya no exista, que nació, requirió mucho esfuerzo. O sea, yo una vez platicaba en una reunión de vainers de México y me decían, es que tú no sabes lo que implica grabar esos 30 segundos. O sea, es una semana de planeación, aunque se ve espontáneo. ¿Por qué? Porque hacer que algo se ve espontáneo es más difícil, ¿no? Y tenemos que entender que todo lleva a una planeación, una estrategia y que sin esto, que es el marketing básico, no podemos hacer nada que funcione. ¿Qué recomendaciones, Gaby? Pues yo creo que alejarnos un poquito del mundo light, en donde la sopa está en tres minutos y queremos que todo sea rápido. Exactamente, reconocer que todo implica un esfuerzo y un conocimiento y que somos responsables de lo que estamos diciendo, que en nuestras manos tenemos incluso muchas vidas, así que ser responsables con la información que estamos manejando. Un punto relevante, como ustedes lo dicen, sí, efectivamente es una estrategia, sí ser responsables con lo que estamos compartiendo, pero también hay que tener un criterio. Yo le invito a que si usted quiere que su contenido sea un contenido de relevancia, realmente recurrir a ese extraño fenómeno que es leer. Tome libros, de verdad, instruyase, lea y entre más usted tenga, incluso yo, la recomendación sería leerlo en papel, no solamente leerlo en digital, leerlo en papel, subrayar y demás, lo que usted guste y mande, pero si es importante ese contenido, esa idea, esa conclusión, pues compartirla y poco a poco uno va haciendo y generando una relevancia importante. Marcos, creo que no tenemos la conexión todavía con él, pero ya estaremos platicando con Marcos Barraza sobre este tema también importante de la estrategia digital. Quiero agradecerles muchísimo. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido, Gaby, con nosotros. Gracias. Te estaremos invitando nuevamente. ¿Dónde te pueden localizar, por favor? Me pueden localizar en Facebook como Gabriela MTZ Bretón y en Twitter como GM Bretón. GM Bretón en Twitter. ¿A ti, Julio? A mí como arroba Sosa Lazo y arroba Unagi MX. Perfecto. Julio Sosa, Gaby Martínez Bretón, Marcos Barraza. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Soy Luis Miguel Salgado y aquí en Panorama Digital le hemos insistido mucho. Sí, efectivamente estamos compartiendo Internet y tecnología con sentido humano y es donde cobra mucha importancia. No podemos entender a la tecnología, no podemos entender, fíjese, estoy tan nervioso me pongo, no podemos entender al Internet sin el sentido humano. Así que lo invitamos a que usted comparta con nosotros su comentario, su recomendación, qué es lo que le parecen los temas que le estamos presentando. Pero lo más importante, tenga un criterio para cuidarse en el tema de redes sociales. Ya hablaremos más adelante contigo, Gaby, contigo, Julio, sobre el tema de seguridad, cómo que es tan fácil hackear una cuenta de redes sociales, cómo es tan fácil verdaderamente un blog, lo que sea, pues está al alcance de dos tuitazos para llevarse toda su información. Así que cuídese mucho, lo esperamos en la próxima emisión de Panorama Digital. Ya lo sabe, por Grupo Fórmula estamos abriendo la conversación. Que tenga usted un excelente, excelente día. Hasta pronto.